¡Vamos! Matancero soy, puñequito, Alejandro. Me gusta ver la bahía temprano en la madrugada y luego por la mañana pasear frente a la vejilla admirar las cosas mías, eso es lo que más yo quiero llegar hasta Peña Santa es canimar y para de lo que dicen Matancero soy, puñequito, Alejandro. 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 No me suena la columna, suena la tripa y los vuelos. Que me gusta dar el paseo en la ciudad por sus calles navegar el yumurí hasta el puente de Versailles y si la noche cao ella y se completa tranquila llegar hasta Peña Santa, al barrio de la Marina. Oye, Matancero soy, puñequito, Alejandro. Matancero soy, puñequito, Alejandro. Matancero soy, puñequito, Alejandro. Matancero soy, puñequito, Alejandro. Suena la tripa y los vuelos. Mira, Matancero soy, Matancero. Matancero soy, puñequito, Alejandro. Mata, Matancero soy, puñequito, Alejandro. Mira, oye, cuando está tocando el piano, puñequito en su tambor, Mayito Rivera cantando, ya se forma el rumbo. Matancero soy, puñequito, Alejandro. Matancero soy, puñequito, Alejandro. Matancero soy, puñequito, Alejandro. Matancero soy, puñequito, Alejandro. ¡Cabina! ¡Vamos! ¡Oye! Alejandro Falecoto canta el piano Muñequito de la danza, mira que bueno La rumba sigue y no alcanza ¡Qué vacilo! ¡Vamos! ¡Qué vacilo! ¡Qué vacilo! ¡Y mira! ¡Qué como hay rumbo! El salón, este salón se ilumina Con estas grandes estrellas Como dice la rumbita ¡Cabina Marlene Roca! ¡Qué vacilo! ¡Qué ya se fue muy rumbo! ¡Qué como hay rumbo! ¡Oye! ¡Qué como hay rumbo! ¡Y pero dale a la tita! ¡Que esto se pone sabroso! ¡Una rumba diferente! ¡Un pajao contagioso! ¡Qué vacilo! ¡Qué vacilo! ¡Que vacilo! ¡Qué vacilo! ¡Vamos! ¡Puñequito de la tita! ¡Vamos! ¡Qué vacilo! ¡Puñequito de la tita! ¡Puñequito de pataza! ¡La cultura! ¡Puñequito puñequito de polpa ruta! ¡Oye, con tremenda sabrosura, y esto sí que fue la cultura! ¡Puñequito puñequito de polpa ruta! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Avejando puñequito puñequito de polpa ruta! ¡Fuiro! ¡Qué vacilón, qué vacilón, caramba! ¡Puñequito puñequito 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 pu